¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más. En esta ocasión les voy a presentar una aplicación indispensable que todos debemos de tener en nuestra tableta o en nuestro celular a propósito de que nos va a ayudar a poder mejorar nuestro oído a la hora de ecualizar. Tan fácil como sacar el teléfono celular, seleccionar, le atiné y como un juego básicamente así, así vamos a poder comprender más acerca del tema de la ecualización y corregir lo que tengamos que corregir. Encontrar la aplicación es bastante sencillo, lo único que tenemos que hacer es entrar a la Google Play, en mi caso ya que tengo Android y el nombre de la aplicación o lo que vamos a escribir en el buscador es audio espacio training, ahí está y vamos a descargar la aplicación que está aquí. Entrenamiento de audio, entrenar oídos EQ acople. Como podemos ver es una aplicación que no tiene ningún costo, tan fácil como darle instalar y se instala. Tiene un poco de publicidad pero vaya no es molesto, no es tan pesada, si pueden tenerla en el teléfono móvil y de hecho eso pues yo lo recomiendo tenerla en el teléfono móvil y en momentos donde puedan practicar pues utilizarla. Ahorita vamos a abrir la aplicación y vamos a conocerla, les explico básicamente cómo es que funciona y cómo es que la van a usar. Lo que vamos a hacer es darle a aceptar y ya está, no vamos a mover básicamente mucho ahí. Así es como luce la interfaz de nuestro programa, la primera vez que lo abrimos básicamente y podemos ver que si tiene algo de publicidad pero igual y no es tan molesto, básicamente pues solamente aparece ahí. No es muy pesada la app, lo recomendable, lo ideal es tenerla en el teléfono celular para que podamos utilizarla en nuestros momentos libres y vamos a comenzar utilizándola. Aquí nos dan básicamente la bienvenida, nos dicen hola, parece que no tienes ningún entrenamiento registrado pero es un buen momento para que comiences. Y aquí básicamente nos va a preguntar ¿qué quieres entrenar? ¿el tema de acoples o el tema de ecualización? Vamos a decirle que queremos entrenar acoples y ahí está. Ahí está. Hay que utilizar esta aplicación idealmente con audífonos pero yo lo voy a hacer sin audífonos en esta ocasión para que ustedes puedan escuchar lo que va a sonar y de esa manera se den una mejor referencia de cómo es que se utiliza. Vamos a darle al play acá y sonó ese sonido. Nosotros básicamente lo que tenemos que hacer es adivinar cuál fue la frecuencia que sonó. Probablemente se trate de 4 kHz y sí, 4 kHz fue el pitido que sonó. Le atinamos y dice pues sí, le atinaste carnal y te pone una carita feliz para que sepas que tu respuesta fue correcta. Vamos a continuar, le damos al play y ahí sonó otro sonido. ¿Cuál sonó? Probablemente 500 Hz o me he equivocado, era 2 kHz. Ok, no pasa nada. De hecho, de eso se trata la aplicación, pues de adivinar qué es lo que reproduce y bueno, a medida que lo vamos haciendo, pues vamos desarrollando nuestro oído y será más sencillo poder ecualizar y evitar acoples. Lo que es la parte de la ecualización viene en lo que es en la parte de abajo, justo aquí donde dice ecualización y como podemos ver, nos va a decir cuántas buenas has tenido y cuántas malas has tenido a partir de que pues empiezas a entrenar. Vamos. Lo que ahí teníamos era un sonido llamado Pink Noise, que es el que se utiliza para ecualizar, lo hemos dicho ya muchas veces y lo que hizo fue realzar cierta frecuencia y lo que nosotros pues ahora tenemos que adivinar es dónde fue ese realce. Entonces, es un poco difícil si lo tratas de hacer de las puras bocinas del celular o de la tableta y más si pues estás en un lugar que no está silencioso. Si necesariamente necesitaremos audífonos. Entonces, como no pude determinar qué fue lo que sonó, vamos a ver si podemos escuchar otra. Ahí está. Estuvo sonando probablemente sean 500 Hz. Le atiné. Ahí está. Ya si ustedes se vuelven muy pros y nunca se equivocan con estas pocas frecuencias que están acá, ya van a poder modificar entonces lo que es la parte de acá. Dices, bueno, yo sé mucho, podemos ponerle tercio de octava, tercio de octava y vamos a ver cómo nos aparecen más. Aquí el grado de dificultad pues ya es más grande. Como podemos ver ahora ya son más frecuencias y pues nosotros tenemos que adivinar cuál es. Esto a partir de que cambiamos el grado de dificultad modificando hacia tercio de octava. Pero también podemos tenerlo como octavas y ya está. Modo fácil. ¿Qué les parece la app, amigos, amigas? Lo único que tenemos que hacer es abrirla y divertirnos. Recuerden siempre utilizar unos audífonos pues con una respuesta idealmente plana, unos muy buenos audífonos, para que podamos distinguir qué es lo que está pasando, qué es lo que está sonando y pues sobre ello pulsarle a la respuesta correcta. Los reto a jugar esta aplicación y quiero que en los comentarios me hagan saber qué tal les pareció. Está fácil la aplicación, se les complica mucho. Me gustaría que me dijeran en los comentarios si sí les ha gustado. ¿Conocen algún otro método para desarrollar el oído? Si es así, me gustaría que me lo hagan saber en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Yo soy su amigo Víctor Moncada, síganme en Instagram y nos vemos hasta la próxima.